Música Aquí estoy en la barranca del río Con ese frío hace pa' la mané Hay parejita con el corazón partío Y avalaría de aca y aca y aca y pre Yo contento me acerca la tracadera Hablo de mis niños nervios y le di riesgo a que pa' este Y te lo van a esperar a que pasara el monjero Y me la llevaron a caerita a aquella mujer Y con tanto que con la punta el chaparrón Allí en el barro un corazón y un mujer A la baila le puse dos iniciales Corrié entre grande y puñe el día travesé No se imaginan la alegría que me invadió Cuando el ruido del motor en la lejana y escuché Que bien la vista escuché a primita hermano Con el sombrero en la mano Al con un género lo capiré Y así la tabana juega en la barriera Y la especie de pasión así no jodé Como un presagio me anunciaba que ahí me estaba Y así llamaba el corazón de otro pene La pachita y perdida con costura le echaba A la cintura me lo mal no lo llevé El gachar blanca es el que siempre me acompaña Si no se lleva su vaina gracias a Dios lo dejé A la cintura me lo mal no lo llevé ¡Ánome! ¡Vaya así sabrosa! ¡Díguelo! ¡Vaya así sabrosa! ¡Vaya así la barranca! ¡Flaco Carrari! ¡Qué respeto! Ya no de rabia me levanta mi campayo De un solo salto ni siquiera a perder Que escuché a primonía de abomba la camisa Digo que lo vizan en la vida por el mar La única ensaña le quité El guiñaburano y el bebé Que tenía un guano colgante de mi sentir Él amaba el miedo a la reanunciaba Que ojalá se trapo caray un pez mal La tarajé Al que respete el amor que un sombrero Hombre sincero cariño Con su amigo y bien Que era imposible que el caballo Que entregué el alma Cualquiera y más detallado se muere Le pido a Dios que me ilumine el camino La boca de otro destino para no volver a ir a ver Le juro que si la vuelve a encontrar Al menos la cobrinca y a los pies le apuntaré Aunque ya soy un caballero correcto De gran respeto no habrá de manalé Que no hay un dicho en la sabana que divierta Que no me despierto el día que le toca un pez Es por eso que siento en esta barranca Con mi madre cita santa que no lo perdonaré Que se pongan locos y le dañan Porque si no es bien capaz de decir Me retiraré ¡Oh no, maledrillo!